La fiscal de menores del municipio de Tenares dice que está preocupada por la invasión de menores que llegan de otros pueblos a esa ciudad. Ciertamente estamos alarmados porque han estado inmigrando adolescentes de otros pueblos, principalmente de Nagua, San Francisco de Macorís y Samaná. En tiempo atrás tuvimos que asumir tres adolescentes y enviarlos a sus respectivos pueblos. Y actualmente ellos están invadiendo el municipio de Tenares, andan en calle, andan haciendo fullería, cometiendo delitos menores y retornando a sus respectivas ciudades. Ana Veras hace un llamado a los padres a tomar medidas o de lo contrario, someterán a estos por irresponsables. Nosotros como fiscalía de menores y que estamos para velar por el interés y el bienestar de cada uno de ellos, no podemos decirle váyanse, tenemos que tomarlo y llevárselo al fiscal correspondiente para que él ubique la familia y se lo entregue. Pero últimamente me han dicho que andan unos niños, yo he estado indagando, he estado investigando hasta dar con el paradero de ellos para llevarlo a su respectiva jurisdicción y someter a los padres por descuido y por abuso y maltrato infantil porque no hay otra forma. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.